hola muy buenos días cómo están facebook instagram hola muy buenos días cómo estamos estamos en jueves de visa u aquí con la abogada de fila díaz desde valencia y días estamos transmitiendo el mismo por facebook e instagram y también estoy grabando un vídeo para youtube entonces el día de hoy en jueves que tengo aquí viendo a jeremy que me ayuda siempre con las visas azul me va a estar guiando un poco si me estoy olvidando de algún detalle pero hoy en particular quiero hablar acerca de los casos más difíciles que he tenido de visa su porque estoy viendo que hay algunos grupos en facebook en donde los participantes son los aplicantes de las visas o entonces entre ellos entre ustedes mismos están preguntando y lamentablemente no puedo participar pero les juro que me duele el alma de no quererles escribir y decirles las cosas que entre ustedes mismos están preguntando y la razón por la que no puedo participar es que como abogada estoy restringida éticamente profesionalmente de involucrarme con casos que no estoy representando y a lo mejor les puedo decir algo que es erróneo porque no estoy conociendo todos los hechos y detalles de los casos en particular entonces bueno he estado viendo algunas preguntas acerca de esto que voy a estar hablando uno de los temas particulares es acerca de la cooperación con la policía y el tema si la certificación o la policía los fiscales o los jueces van a poder firmar la esta certificación necesaria para el registro de las visas u y muchas veces están hablando acerca de no me están firmando no me quieren firmar porque no me quieren firmar como lo voy a convencer ok y en particular era una señora que estaba que fue víctima de violencia doméstica les quiero puntualizar que la cooperación que marca los reglamentos federales es que tiene la cooperación tiene que ser razonable y no hay en el caso preciso y ejemplar que podemos ver esto es en violencia doméstica y generalmente esto sucede hablan a la policía no porque quieran reportar el crimen cierto jeremy es porque quieren sobrevivir es porque tienen o se están inminentemente acorraladas y están tratando de escapar de un abuso físico de un miembro familiar generalmente es el esposo o la pareja o lo que sea generalmente ok entonces en ese momento lo más lo único que quieren es escapar y lo único que están pensando es llamar a la policía para que venga y se los quiten de encima ok entonces cuando viene la policía y lo arrestan lo posiblemente si lo encuentran porque muchas veces cuando saben que viene y hablan a la policía pues simplemente huyen los cobardes generalmente no los abusadores y esto es no solamente estoy diciendo a los hombres sino que me estoy refiriendo en temas en un sentido plural a hombres y mujeres o la persona que está agrediendo no entonces simplemente huyen a pesar de que muchas veces les dicen yo no tengo miedo a la policía yo no voy a estar teniendo teniendo que responderle a la policía yo soy ciudadano americano o yo soy residente o yo si hablo inglés etcétera etcétera y te van a llevar a ti te van a quitar a los niños bla 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 no que son puras mentiras entonces cuando llega la policía ellos se van o se quedan y si son arrestados o no son arrestados el tema siempre es si la víctima va a registrar e interponer los cargos en contra del agresor ok y ahí puede surgir varias situaciones la víctima dice no no yo ya no quiero proceder yo ya no quiero hacer absolutamente nada la pregunta sería la cooperación de la víctima fue suficiente para la visa u y la respuesta es sí ok yo te les explico por qué segundo opción la víctima dice si quiero poner los cargos hace toda la declaración porque generalmente los oficiales te dicen aquí escríbeme toda la declaración y explícame todo lo que sucedió para poder formalizar los cargos ya en el juzgado y se lo pasará al fiscal la víctima lo hace y después la víctima dice ya no quiero cooperar es decir ya no se quiere presentar a la comandancia de policía para ya sea para identificarlo para dar más información acerca del crimen o número 2 una opción número 2 a la bueno 2b al escenario 2 es que la víctima ya no se presente al juzgado a declarar en contra del agresor en todas estas circunstancias la cooperación es razonable y ojo la clave aquí la palabra clave es razonable los reglamentos federales estipulan que toda cooperación de una víctima tiene que ser razonable y estoy poniendo el ejemplo de violencia doméstica porque a diferencia de otros crímenes la generalidad de la violencia doméstica está hecha por un familiar porque si no no sería violencia doméstica no entonces cuando tenemos un familiar y estoy aquí muy cómodamente hablándoles con ustedes desde el suelo porque quiero estar en una en una conversación más coloquial con ustedes entonces en un tema donde la violencia doméstica se está ejerciendo hay muchísimos otros aspectos que no tenemos en otros crímenes por ejemplo la familiaridad y la la relación tan estrecha tan profunda que existe entre los miembros familiares generalmente las víctimas de violencia doméstica sufren abuso físico pero no es lo único que sufre también sufren abuso emocional extorsión abuso económico generalmente son pues aisladas completamente de su familia de un grupo de apoyo de la comunidad no trabajan no saben cómo salir adelante por sí mismas y han tenido un proceso donde han sufrido en su autoestima en donde ellas no se sienten capaz de salir adelante y valerse por ellas mismas entonces realmente la ley dice están completamente incapacitadas entonces cuando le dicen sí la ley si tenía si tuviéramos la interpretación completamente opuesta sería un trato injusto hacia la víctima porque obviamente le estás quitando a la persona que la está apoyando económicamente que le está obviamente ayudando de alguna otra manera a cuidar a los hijos y aparte quieras o no puede ser un apoyo malo pero es un apoyo emocional en ese momento entonces cuando le quitan completamente al abusador ella generalmente me estoy refiriendo a ella y él por términos genéricos ella no sabe cómo conducirse entonces es muy razonable que una mujer ante esas circunstancias o un hombre en esas circunstancias o un niño o un padre en esas circunstancias de victimización diga no 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 yo no pensé que fuera tan difícil este no yo solamente quería que me lo quitaran encima yo no quería que me siguiera pegando pero ya no quiero continuar porque me voy a quedar sin comer o muchas veces me ha tocado que las mujeres dicen ya ya no tengo este cómo darles de leche para mis hijos me tienes o pañales me entiendes prefiero volver a regresar a este infierno y ya después veo cómo sigo sobreviviendo ok y tampoco se sabe de lo de la orden de restricción claro y muchas veces se hay justamente ya me me está diciendo no se sabe acerca de las órdenes de restricción cuando el policía logra llegar y hacer un arresto existen dos puedas interponer una orden de restricción criminal y la segunda es puede poner se puede poner una orden de restricción civil pero para la orden de restricción civil se tiene que acudir directamente a una corte de relaciones domésticas una corte civil y van a necesitar ayuda de un abogado local me refiero a un abogado estatal de donde sea que se está sucediendo este crimen a diferencia de la visa o que pueden atender una ayuda tener una ayuda de un abogado de inmigración que puede estar en cualquier parte de eeuu no entonces quiero que entiendan esto muchas veces no podemos cortar como dice el dicho este con la misma tijera no sé no podemos cortar todos los casos con la misma tijera es decir no podemos aplicar la misma regla para todos los casos pero las reglas son estas la cooperación tiene que ser razonable es decir no tenemos que pasar a la posición y tenemos que tener la empatía en donde estuvo la víctima y analizar si es basado en la víctima y en la posición de la víctima como ella reaccionó la cooperación con la policía con los fiscales o con el juez ha sido razonable me entiendes ya no se pudo haber pedido más de ellos muchas veces también tenemos en que los policías les llaman a las víctimas y las víctimas no pueden no contestan el teléfono me entiendes o se les dejan mensajes en inglés y las víctimas no hablan inglés entonces yo les digo esto es razonable sabía desde el principio que no hablaban inglés entonces porque no ayuda no pidieron ayuda de un traductor y les dejan un buen mensaje de voz en español porque ni siquiera saben que les están llamando de la policía entonces esa es una la otra también que me he visto en en conversaciones con los oficiales de policía o con las cortes con los fiscales es que me dice es que sabes que no no llegaron al citatorio de las audiencias les mandamos lo que se llama una orden de la corte requiriendo la presencia y que se llama supina no hay forma de traducir esa palabra no existe simplemente es una orden de la corte diciendo que necesitan comparecer para cooperar en el crimen en la persecución del crimen y muchas veces empiezo a ver a dónde se mandó a qué lugar se mandó esa orden del juzgado y muchas veces la orden fue fue mandada por orden de la corte a una dirección que es errónea o que la víctima justamente dijo ya me voy de aquí ya no quiero estar bien aquí me tengo que ir porque el abusador va a regresar a esta a esta casa o simplemente la víctima se le dijo la víctima dijo a los policías que ya no iba a regresar ahí entonces el gobierno tanto la fiscalía los policías debían haber sabido que la víctima no iba a estar residiendo en esa en esa en esa localidad en esa residencia departamento o lo que sea entonces es obvio cómo están mandando una orden requiriendo la comparecencia de la víctima cuando sabían de antemano que no iba a estar localizada ahí entonces cuando están preguntando en estos grupos de visas u acerca de la cooperación y por qué no están firmando la certificación y como ustedes saben la certificación es un formulario es una solicitud que se tiene que bajar de el sitio de inmigración y la tienen que llenar no la tienen que llenar los oficiales de policía o los fiscales la tienen que firmar pueden ser llenada por tu abogado de inmigración pero tiene que ser firmada específicamente por una fiscalía por los policías por un juez o por alguna otra agencia gubernamental que tenga poderes para investigar acerca de crímenes ok esto me lleva al segundo caso que quiero hablar es hablar con ustedes el día de hoy y que es un caso vamos a entrar en casos un poco más complejos para que ustedes pueden ver que la visa 1 solamente son violencia domésticas a lesiones personales agravadas que son conocidos como felonios assault o robos agravados son más allá que de eso y he tenido ya a lo largo de mi representación de casos de visa o de víctimas de crimen muchas instancias que las personas piensan que no califican para la visa o pero es claro que sí califican hola papi me está viendo desde facebook entonces en esto me estoy refiriendo a un caso que lo que lo obtuve justamente cuando empezaba a ejercer y fue el abuso a niños un abuso una negligencia una negligencia extrema a menores de edad esos menores de edad son ciudadanos americanos y se daba cuando una pareja les cuento más o menos lo que lo que pasó en esta situación es una pareja que no estaban junta no estaban juntos más bien y no están viviendo juntos no tenían no tenían una relación establecida entonces los niños simplemente estaban un tiempo con la mamá un tiempo con el papá pero cuando estaban con la mamá estaban puestos estaban siendo puestos en negligencia extrema súper triste la situación en donde los niños obviamente no eran no los cambiaban de pañal no los bañaban estaban las personas adultas que están alrededor de ellos estaban drogando estaban fumando los niños estaban en una situación súper precaria de salud y tenían condiciones ya preexistentes por ejemplo uno tenía asma otros tenían otras otras situaciones en la piel entonces obviamente necesitaban un cuidado adicional entonces cuando el papá se entera de todo esto llama al servicio de familia de menores y familia en esa situación empieza a cooperar con las trabajadoras sociales las trabajadoras sociales llegaron a esta localidad y simplemente quitaron a los niños en ese momento de la custodia directamente de la madre los pusieron en él se fueron a una audiencia de emergencia de emergencia en la corte juvenil se los asignaron la custodia temporal al padre y el padre empieza a cooperar con las trabajadoras sociales y con la corte juvenil para poder investigar si existió abuso de menores ok entonces en esas circunstancias el padre obviamente los niños siendo ciudadanos americanos pues obviamente no califica no necesitan nada porque ya son ciudadanos americanos pero el papá es el que necesitaba un estatus inmigratorio entonces en esas circunstancias tuvimos que pedir a las trabajadoras sociales si que nos certificaran el crimen y entonces ahí me puede decir bueno qué tipo de crimen bueno es violencia doméstica si entonces porque existió un abuso cruel físico negligencia extrema en contra de los niños de madre a niños entonces se cataloga como una violencia doméstica y en este caso a diferencia de lo que piensan muchas veces cuando él vino a mí no no vino justamente por eso vino solamente para que le ayudara a encontrar una solución a su caso de inmigración y explorando y platicando acerca de sus niños dónde estaba la mamá de los niños este que estaba con o sea quién estaba cuidando a los niños en este momento empezó a platicarme de eso y me dijo jamás jamás me lo hubiese pensado me lo hubiese imaginado acerca que yo que esto que esto me llevaría a la visa u porque el crimen fue ejecutado cometido en contra de mis hijos que son ciudadanos americanos y fue investigado no por la policía no por la fiscalía por unas trabajadoras sociales y aquí las trabajadoras sociales con en los reglamentos están definidas como autoridades agencias gubernamentales con facultades para detectar e investigar los delitos que ahí está un caso también extraño porque no es justamente lo que siempre nos imaginamos verdad ya que mi lo que tenemos que son este reportes de policía hablando con la policía la fiscalía y los jueces no en este caso es en donde el el departamento federal de trabajo certificó los crímenes como les quedó el ojo a que no se sabían esa entonces ahí en el departamento federal no fue estatal federal de trabajo también tienen la capacidad de investigar si existe la si se cometió un crimen y también tienen la capacidad de detectar investigar y demás en cualquier tipo de crimen que ocurrió en en una esfera laboral entonces en este caso lo que sucedió lamentablemente fue un restaurante en donde el patrón les estaba robando los salarios ok entonces uno de los empleados decidió quejarse porque los inmigrantes si tienen si tienen derechos a pesar de lo que todo mundo dice este los inmigrantes se deseó quejarse y llamó directamente a una línea del departamento que existe del departamento federal de trabajo y se quejó y empezó a ver una investigación ok como resultado de esta investigación se decidió que el patrón tenía que pagar todos estos salarios robados así se llama en inglés o sea simplemente pero lo que sucedió es que no le estaban pagando a los empleados las horas extras no le estaban pagando horas que si habían trabajado y que los empleados habían hecho este que habían puesto en sus horarios en sus en sus horas de trabajo entonces todo esto no se le había computado sumado y dado a los empleados entonces como resolución el departamento federal de trabajo dijo al patrón tú le tienes que pagar aparte de la multa que nos vas a pagar les tienes que regresar el dinero que no les pagaste porque son salarios de vengados y salarios robados ok entonces cuando el patrón les estaba entregando el cheque súper mala gente la usa súper mala vibrosa asquerosa no entonces su cuando le estaba entregando el cheque entonces él dijo bueno aquí me firmas que si te entregué el cheque porque tengo que responder al departamento de trabajo pero me lo vuelves a dar entonces ahí como que todo el mundo dijeron ay pero porque te lo voy a volver a dar o sea si realmente era que tú no me pagas y me lo estás quitando y aparte me estás haciendo firmar y tú le dijo si no si no le firmas aquí que te lo entregué este voy a ir a tu casa voy a matar a la a tu familia y tengo conocido conocidos de gente en tu país de origen entonces ahí fue cuando ya los empleados cuando estaban en grupo dijo no 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 y se armaron de valor la verdad se armaron del valor porque están todos juntos estoy segura que si los hubiera agarrado uno por uno no sé si hubiesen tenido la reacción pero gracias a dios armaron de valor y dijeron no o sea eso está mal aquí y tienen que confiar muchísimo en la intuición y no esto está mal entonces llamaron nuevamente ahí fue cuando me uno unos empleados me llamaron y me dijeron saben que esto estuvo pasando pero me llamaron ya que también había ido él a su casa a tocarles amenazarlos entonces obviamente estaban súper sacados de donde estaban súper asustados me trajeron todos los papeles hablé al detective al investigador del departamento federal de trabajo y volvieron a hacer una investigación obviamente lo llevaron a la corte federal bla 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 y siguieron toda la investigación de este tipo de crímenes y obviamente lo le interpusieron cargos de extorsión no entonces este tipo de situaciones también califican para la visa u y es hay un claro ejemplo en donde el departamento federal de trabajo me sirvió como agente para certificar un crimen de la visa u que generalmente no se piensa de esta manera hay otras circunstancias también con el departamento de trabajo puede firmar la certificación ok muchos de todos estos escudos son las visas que se expiden en el extranjero para que vengan a trabajar en la agricultura ahí está tengo mi mi apuntador mi jeremy que es h2 que son las visas de agricultura que sí la hemos visto y bajo el término de trump lamentablemente se cambiaron mucho los parámetros en cómo iban a estar firmando la certificación así que estoy esperando ansiosamente cuando regresemos a lo que era antes de trump pero aquí justamente es que le dicen en el extranjero te tengo el mejor que yo creo que aquí es borderline con tráfico de personas no la única situación es que se tiene que analizar el abuso y la explotación cuando llegan a eeuu porque justamente son prometidos un un muy buen trabajo un muy buen salario les promete las perlas de la virgen y cuando se supone que en esas situaciones el empleador tiene el patrón tiene que pagar todos los gastos de inmigración es decir las visas las citas al consulado etcétera todos los programas todos los costos de inmigración tiene que pagar el vuelo el viaje la estadía y la comida alojamiento alojamiento y comida cuando lleguen aquí y los encuentran llegan aquí y que les dan jeremy no tengo nada nada no esté un cuerno retorcido es lo que les dan entonces realmente cuando llegan aquí cuando llegan y generalmente no los vemos aquí en cincinnati los vemos en cincinnati cuando ya han dejado esas situaciones de esclavitud y de extorsión y de abuso completamente porque dijeron no nos vamos a otro lado aquí no nos vamos a quedar pero no quiere decir que nos sucedió porque cuando llegan y se enfrentan dicen no el patrón dice ah no no te vamos a andar pagando por hora te vamos a andar pagando por cubeta que llenes de recolectar mora azul o te vamos a estar pagando por el número de árboles que logres plantar durante una hora o por el número de este de naranjas que logres recolectar y que logres poner en las cubetas eso no es así deberían de hacer y se expide un contrato y ellos lo firman entonces ni hay contrato muchas muchas veces no hay contrato pero tienen que tener contrato y ahí se les dice cuando se les cuánto se les prometió que se iban a pagar sí este que no puede ser menor de salario mínimo también entonces y también llegan y dicen ah bueno y saben que pues casi casi no te va a tocar absolutamente nada no o sea te te doy así como 100 dólares a la semana después de que se mataron más de 8 horas diarias más de 40 horas a la semana y no te voy a pagar este tiempo extra porque apenas sabes que en esta cuenta china que te hice apenas y me estás cubriendo lo que yo gasté en inmigración en el viaje la estancia y la comida eso no es entonces es ahí justamente cuando el departamento de trabajo también puede incluir este se puede incluir como una autoridad que investiga y detecta los crímenes en el área laboral ok entonces aquí estamos en jueves de visa u aquí tengo mi que no quiso salir en el vídeo por cierto ok porque según él él no se ve bien el día de hoy pero bueno no importa no tenemos que ser perfectos lo importante es salir y diseminar esta información que es súper importante transmitirla y para que todos ustedes estén todos ustedes estén súper informados y aquí los tenemos jueves de visa u llámeme 5 1 3 6 18 20 0 5 y con muchísimo gusto estamos aquí para servirles para ayudarlos y acuérdense que la información es es solamente poder en potencia porque tenemos que utilizarla ok somos los abogados valencia y días y acuérdense que estamos aquí para defender empoderar y educar todos los grupos de minoría para que puedan alcanzar su máxima satisfacción en eeuu en compañía de sus seres queridos nos despedimos y les mandamos un fuerte abrazo que estén muy bien hasta luego vamos a ver eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver